En el municipio de Puerto Wilche, la comunidad ha enviado un video dando a conocer una nueva ruptura del dique de Boca de Rosario de esa municipalidad, anunciando que debido a esta nueva entrada donde ingresa el río Magdalena, ha ocasionado graves inundaciones en cultivos y muerte de reces que han quedado bajo el agua. Hace 10 días que tenemos una emergencia en el chorro aquí de Situa Nuevo y la cabecera municipal, demoraron las máquinas que nos prometieron que iban a hacer un jarillón de Bijaguala a Boca Rosario y este es el tiempo, se pasó y lo vinieron a hacer un pedazo de jarillón cuando ya se le mojaba el motor a la moto. ¡Qué tristeza! Siendo el alcalde nacido aquí en la región de nosotros, nacido en Boca Rosario, los tienen abandonados. Aseguran los ciudadanos que ya habían puesto en conocimiento la falta de atención a la administración municipal de Puerto Wilches. Le dijimos de 2.000 costales y esta es la hora del día que todavía no lo han mandado ni uno. Las cosechas, las pérdidas que tenemos son irreparables, mano. Esta calamidad pública ha conllevado a que las autoridades desplieguen un plan de contingencia con alguna maquinaria en el sitio. Para mitigar las inundaciones a las veredas de las zonas rurales cercanas al sector.